Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo. Como en aquel vídeo, en Tina Chiquitina asalta a la mazmorra del dragón una aventura única. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que demostrarle a nuestra enemiga mortal la oscuridad, quien es el más freaky. Lo que tendremos que hacer será avanzar en la historia hasta llegar a Hatred's Shadow. Una vez aquí, vamos al sitio indicado y disparamos a la oscuridad hasta matarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!